Pueden olvidarse Borrable momento que siempre Siempre Borde el corazón Porque aquello que un día hemos sido Tendrá la alegría Mentira que hoy puede olvidarse Con un nuevo abogado He empezado a otro lado buscando Nuevas ancianas Porque se trae un estrella De vital emoción De los ojos chiquitas de ti En el orden suyo Inolvidable de mí 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 ¡Gracias!